Estamos en New York, estamos en Queen Fumando la Wii Estamos en New York, estamos en Queen Fumando la Wii Estamos en New York, estamos en Queen Fumando la Wii Estamos en New York, estamos en Queen Andamos todos chis, con los ojitos todos tumbando Todos alocando, el que venga hablando Lo tengo mamando Estamos en New York Ya tengo la movida Y pasamos donde Y pasamos donde Y pasamos donde Y pasamos donde Venga la puta de gana Maniga no venga criticando Criticando Que la gente envidiosa Como ustedes Lo tengo mamando Mamando culero Tengo verso y lo de otro universo Estamos en New York Estamos en Queen A saberlo como a te Está drill todo chill Todo chill Todo chill Todo chill Estamos en Queen Va por eso Ya sabes I can't take Simón To the candy shop Le digo stop Le pongo la luz Sabes Mami Ven conmigo De una estamos en Queen Y yo soy su King De una estamos en Queen Y yo soy su King Hey yo soy yo soy conmigo El huevo El huevo Tiene que inhalarlo Tiene que botarlo El solo va a sacar Yo cabeceando manigas Como el traveseo Hey and that big big ass Como Santa Fe Estos dos sabes que este perro De contigo te ando con flow flow Juanaco Simón Simón bro Estamos en New York Weee Compeca Compeca Formide Compeca Calcam E Compeca